hola a todos nuestros seguidores de nuestras redes a los que andan reparando compresoras de tornillo o a los que ingresan a nuestro canal para aprender desde ya les invito a suscribirse si no lo están y les vamos a dejar ahora este dos recomendaciones que le hemos encontrado aquí y que está pues propicio para dejarles a ustedes este vídeo lo primero esta es una bola de carga de un compresor de la marca que nosotros estamos reparando lo tenemos aquí hemos cambiado el control hemos cambiado ciertos sistemas estamos reparando lo muy bien pero en la válvula de carga encontramos lo primero que no se ha estado reemplazando a tiempo el filtro de aire fíjense ustedes la acumulación de polvo ese polvo es se ha estado mezclando con el aceite y pues se ha generado como una pasta eso es lo que nosotros podemos ver aquí en la admisión pero sin embargo lo demás ha estado pasando y al sistema ha estado pasando al tornillo y eso va a generar desgaste correcto entonces la primera recomendación siempre hay que revisar los filtros de aire y sobre todo reemplazarlos a tiempo porque los aceites o en todo caso los filtros separador o el filtro hidráulico va a ser reemplazado por tiempo sin embargo los filtros de aire tanto con las maquinarias se va a reemplazar por obstrucción por uso entonces es es otro tratamiento ya si mi ambiente es completamente limpio lo más probable es que el filtro de aire me va a durar todo el tiempo que va a durar los filtros encapsulados sin embargo si mi ambiente es bastante sucio pues mi filtro de aire va a estar tapándose con mucha más este rapidez entonces es necesario reemplazarlo con más tiempo correcto porque el filtro de aire es el que está en mayor contacto con el ambiente no sucede por ejemplo con los filtros que están encapsulados correcto entonces quién está en mayor contacto con el ambiente nuestro filtro de aire y si el filtro de aire ya se tapó lo más probable es que vaya a pasar las partículas y ocasiona pues esta acumulación lo que vemos pero lo demás ha pasado y se ha mezclado con el aceite ahora no cambiamos el aceite también a tiempo va a ser igual ahora el filtro separador está encapsulado o en todo caso el filtro hidráulico va a atrapar algunas partículas depende de cuántas micras también sea porque yo entiendo que si el polvo se mete genera una pasta el aceite ya va a tomar esa esa propia empezar a desgastar más bien ya pierde sus propiedades correcto muy importante entonces reemplazar el filtro de aire a tiempo correcto lo segundo si nosotros necesitamos cambiar la válvula de carga porque este elemento si cambiamos esto hay que cambiar este es el que se encarga de sellar en esta zona hay que reemplazarlo por un elemento que sea del mismo material porque les digo esto porque aquí encontré que mis amigos que repararon anteriormente esta válvula a colocar un silicona ya lo cual no es recomendable porque esto tiende a expandirse y debido a la succión o la alta presión que hay en la succión del sistema esto va a tender a deformarse entonces si se deforma vamos a perder el sello va a perder su forma no va a poder hacer su trabajo como debe ser entonces no es recomendable utilizar silicona les digo por ejemplo el original de fábrica viene de teflón blanco teflón blanco o teflón grafitado lo que por ejemplo aquí nosotros vamos a colocar esto es teflón grafitado este es rígido entonces mantiene su forma no importa la presión que tengan al sistema va a mantener la forma y por lo tanto va a mantener el sello en el sistema correcto entonces colocar teflón blanco teflón grafitado es lo recomendable porque así viene de fábrica si no sabemos qué materiales pónganse en contacto con nosotros escríbanos para eso están nuestras redes para eso están nuestras páginas donde ustedes pueden ingresar ver nuestros vídeos ver nuestros tutoriales o en todo caso dejarnos una consulta escribanos al whatsapp para nosotros poder ayudarlos pónganse en contacto con nosotros también para ayudaros a reparar sus equipos esto va a quedar así y va a ver ustedes que trabaja muy bien ya esto no por favor siliconas o cosas blandas no va a trabajar aquí en el sistema ya tiene que ser completamente rígido rígido correcto muy bien desde ya les agradezco por vernos les invito a compartir esta información y seguirnos en todas nuestras redes sociales gracias a todos